Y bueno, llegó el momento de eso. Yo estaba súper, súper, súper nerviosa, yo no quería que llegue esa escena, porque yo decía, what the fuck, no, por Dios. El primer beso que grabamos fue el de la boda, es donde me pide la mano y eso, bueno, los que no han visto. Mi pareja en la actuación, que lo hace Guillermo Blanco, de hecho, muy buena gente, la verdad, que me ayudó muchísimo, porque estaba todo muy nerviosa. Esa escena es donde, claro, me piden matrimonio, y yo le digo que sí, obviamente, y de ahí fue donde, bueno, se para, se rodilla, de ahí se para, me da el beso, y viene este el vientecito, porque ya es la escena final, el famoso vientecito de la Rosa Guadalupe. Y yo así, nunca pensé en tener esa escena del lagrecito, fue muy bonito, la verdad. Tremenda ventiladora, y mi pelo así volando. Y con el beso, encima. Y la escena del beso lo grabamos como dos veces, si, no fue mucho, porque comprendían que estaba súper nerviosa. Solo concéntrate, Wendy, concéntrate. Y si lo haces, si no te pones tan nerviosa, pues ya no vamos a repetir tanto, porque si me ponía muy nerviosa, íbamos a repetir más. Entonces, ya, tuve que estar concentrada. Dije, no, ya, estoy en el papel, no eres tú, no sé cuál, no tienes que tener roche, no mires a nadie, porque... Debo contar que para esa escena, no sé si lo hicieron a propósito o no sé, estaban todos, 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 todos del equipo de la grabación, todos, todos atrás de las cámaras. Y yo estaba así como, ¿por qué justo ahorita se abundó? No, porque usualmente no están todos, solo están los camarógrafos, el director que está en otro lado, los asistentes de luces y esto. Y casualmente, ahí están todos. Y me puse súper nerviosa, dije, no mires a nadie, concéntrate. Y bueno, realmente pasó todo bien, me ayudaron bastante. Y ya, terminó ese día súper cansado, súper, súper cansado, súper, súper, súper. Creo que fue el día como que terminamos tardísimo. No recuerdo si nos quedamos hasta las 12, pero sí recuerdo que fue súper, súper tarde. Y eran tres días seguidos de grabación. Entonces, yo tenía que levantarme, la situación era a las 7 de la mañana, ponte. Y todos los días fue así, 7 de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana. Y al día siguiente, era un viernes, fue jueves, viernes, sábado. Y el sábado me tenía que levantar también temprano. Creo que mi visitación era a 7 y media, o un poquito más tarde, de hecho, creo que sí, menos mal. Creo que fue 8, pero no, no fue tan tarde. Ahí grabamos las escenas donde vamos a la clínica y él me enseña, o sea, vamos ahí como visitar a esta clínica para ver qué voy a estudiar, porque mi personaje quería ser enfermera. Entonces, estábamos en todas esas escenas y ahí se da el segundo beso. Y dije, ya, ya, solo Wendy, déjate llevar. Igual ese beso sí lo repetimos bastantes veces. O sea, no muchas, pero sí lo repetimos como 5 veces, 4 veces, sí lo repetimos muchas veces. Ese día fue el último día de grabación. Yo terminé de grabar ahí con mis compañeros, nos despedimos porque ya no nos iba a ver. De ahí me tocaba otra escena a mí, la primera escena que sale en el capítulo, donde estoy con la abuelita y estoy con el dueño de la casa también, que lo actúa Miguel Álvarez. De hecho, un beso para él. Ay, besitos también para Carolina, que me cayó súper bien. La verdad, ella es chilena y hace de la mala, de la novia que yo le quito. O sea, yo le quito al novio, a ella. Me cayó súper bien todos, de verdad. Me trataron súper bien, súper amables conmigo. Andrea Montenegro, Miguel Álvarez, Guillermo Blanco, el director. Todos, todos, todos me trataron súper, súper, súper bien. La verdad que me sentí muy contenta. Terminé todas mis escenas con Guillermo y de ahí tenía que grabar la escena de la tarde final, 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 donde digo el mensaje y la reflexión del capítulo y no sé cuál. Y era un texto más o menos grandecito, o sea, no era pequeño. Y todos estaban como que estaban todos súper cansados y eran como que me miraban con cara de te lo has aprendido, por favor, que queremos irnos rápido. Y era así como que yo miraba así con cara de presión a todos y yo, por favor, tengo mi patria deseada. Así, 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 así. Y felizmente salió en una, amigos. O sea, hicimos una prueba y de ahí dijeron ya, grabemos. Y quedó. Y yo estaba así, wow, qué chévere. Y me dijo, bien, güey, Miguel, ahora sí nos vamos. Porque muchas veces dicen que se demoran grabando esa escena porque es muy largo, a veces uno se equivoca y se traga o no sé, bueno. De ahí nos fuimos corriendo para grabar la escena con la escena de mi abuelita, de un personaje, de Violeta, el personaje se llama Violeta. Y donde la abuelita muere, fallece y pues obviamente tenía que estar súper angustiada, súper triste, mal, llorando. Y ya terminamos como las 7 de la noche, más o menos, temprano, a comparación de los demás días. La pasé súper bien. Fue una muy bonita experiencia, la verdad, muy contenta de que me hayan visto en mi país. Y bueno, creo que les ha gustado a muchas de las personas que me han escrito, les gustó mucho el capítulo. Espero retomar lo de la actuación, creo que sí, me estoy animando. Entonces, nada, amigos, espero que les haya gustado este story time, que creo que ha durado un poquito de más. Pero quería contarles a detalle todo lo que pasó porque sí me han estado preguntando mucho sobre eso. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que puedan ver las notificaciones de cuando suba un video nuevo. Pueden seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook como Wendy Zulka Oficial. En Twitter estoy como arroba Wendy guion abajo oficial. En Instagram estoy como arroba guenzulka. Y en TikTok por supuesto que estoy subiendo últimamente muchos videos y creo que hice una encuesta en Instagram y dijeron que les gustaba mucho mi video. Estoy en TikTok como arroba guenzulka. Así que nada, muchas gracias por todo. Los quiero mucho, 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 mucho. Y suscríbanse a mi canal. No se lo pueden perder el vlog de Wendy. Gracias. Besos. Chau, chau, chau.